es precisamente la oveja. ¿Qué pasa con aquellos que nacieron en día oveja? Aquellos que por día de nacimiento son oveja, tienen una peculiaridad en el año 2019. La oveja o cabra no será el mejor momento de tu vida amorosa. Si tú naciste en un día de oveja o cabra, dedícate a ver qué pasa con tu trabajo, pon atención en cuestiones de tus finanzas, no sé, haz otras cosas, pero tu vida sentimental sí tienes que ponerle atención, pero solamente para mantenerla en equilibrio si ya tienes una relación. Y si no tienes una relación, consejo para todas las ovejas o cabras, no se metan en conflictos, no se enamoren este año si no tienen ninguna relación, porque podría ser una de las cosas más complicadas que puedan vivir. Bueno, el día de nacimiento de oveja o cabra te lleva a la ruina, perdón, no, 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 la ruina no, la rutina puede acabar con tu vida sexual. Ya me habías asustado. Bueno, sería algo así como que la ruina de la pareja si la vida sexual es aburrida. Cielos. Cotidiana. Si el tedio entra, este, y como decía Arjona, hay pingüinos en la cama. Algo así. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que la cabra o la oveja, si no tiene una pareja que le mantenga entusiasmado, entonces puede llegar a tener situaciones que no sean tan convenientes. Aguas con esta situación. Tu salud será un tema de difícil diagnóstico. Desde ahora vas a empezar a experimentar algunos malestares o vas a empezarte a realizar algunos chequeos que pueden llevarte a conclusiones de qué es lo que está pasando contigo. Y entonces, entonces puede pasar que tengas algunas situaciones, algunas circunstancias en las cuales tú digas, oye, ¿sabes qué? Este, pues creo que las cosas no están funcionando bien y voy a tener que ir a ver otro médico, otro diagnóstico, otra situación. Y para darles una pista a los que nacieron en día de oveja o cabra, tu estómago y tu columna sufrirán las consecuencias de toda tu estrés y toda tu rigidez. Entonces, si tú naciste en un día de cabra o oveja, hay que tener extremo cuidado, muchísimo más cuidado que en cualquier otro momento, porque las cosas simple y sencillamente se pueden salir de control. Otra cosa que pasa para aquellos que nacieron en día de cabra u oveja, o de oveja o cabra, bueno, es que deberás de cambiar tus hábitos amorosos y de alimentación para mantener en equilibrio, para mantenerte en equilibrio, sí. O sea, ¿cómo? Tus hábitos amorosos es que a lo mejor siempre tienes intimidad una vez al mes. Y de la misma forma y... Exactamente. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y con la misma posición del misionero, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que te estamos sugiriendo? Que vayas practicando para entrarle al cuchiblancheo un poco más frecuente, porque eso te va a mantener en buen equilibrio. Y en el caso de la alimentación, que si sabes que hay alimentos que te hacen daño porque ya te lo diagnosticaron, porque ya lo sentiste en el cuerpo, porque estás subiendo mucho de peso, bueno, esos alimentos tendrán que irse eliminando de la dieta para que tengas un equilibrio. Si no, atente a las consecuencias. ¡Ay, ay, ay! Así las cosas para los que nacieron en...